La justicia de Andorra tomó medidas urgentes ante nuevos datos judiciales y embargó 76.5 millones de euros al abogado mexicano Juan Ramón Collado, investigado en ese principado por asociación ilícita y blanqueo de dinero. Con más del 90% de cambios a las minutas que envió la Cámara de Diputados, el Pleno del Senado aprobó en lo general, con mayoría calificada, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 318 votos en favor, 121 en contra y 3 abstenciones, el dictamen que reforma diversas leyes y códigos para combatir la defraudación fiscal, la facturación falsa y las empresas fantasma. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, informó que se encuentra en Washington, Estados Unidos, para participar en las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ayer lunes se filtraron en redes sociales algunas imágenes de los vehículos incendiados y audios del ataque que sufrieron elementos de la policía de Michoacán en el municipio de Aguililla, en donde murieron 13 uniformados. El gobierno de Japón está tomando todas las medidas necesarias para enfrentar la catástrofe que dejó a su paso el tifón Ajibis, donde hasta el momento se contabilizan 73 muertos, así como desaparecidos, damnificados y daños incalculables. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se meterá en el tema de la llamada Ley Bonilla, que amplía el mandato del actual gobernador de 2 a 5 años, y señaló que hay procedimientos legales para que quienes lo aprobaron puedan retractarse.